Los mejores maceteros cuadrados, conoce los 4 mejores. He comprado recientemente el Calapanta Kit para trasplantar orquídeas y estoy muy satisfecho con el producto. El kit incluye 3 macetas transparentes de Ocon barra 14 cm con agujeros de drenaje, 3 platos Ocon barra 12 cm, y 2 sacos de 2 litros de tierra específica para orquídeas, Ocon barra 14 cm, 3. La calidad de las macetas es excelente, son resistentes y tienen un diseño moderno. Los platos son muy prácticos para colocar debajo de las macetas para evitar que se ensucien los alrededores. La tierra específica para orquídeas es muy buena, la planta ha crecido mucho desde que la trasplanté. En general, estoy muy contento con este producto, es una excelente opción para los amantes de las orquídeas. He estado buscando una forma de decorar mi balcón con flores, y me encontré con estos jarrones de flores de metal de Giovara. Estoy muy contento con mi compra. Estos jarrones son muy resistentes, hechos de metal de alta calidad. Son perfectos para colgar en el balcón, y tienen un gancho desmontable para una fácil instalación. Además, no tienen orificio de drenaje, por lo que no hay riesgo de que se desborden. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estos jarrones de flores de metal de Giovara para la decoración del hogar. He comprado el T4U13CM Autorriego Plantador Gris Cuadrada Paquete de 3, maceta para interiores al aire libre Jardines de Windows Hill Planta decorativa para flores y hierbas para mi jardín y me encanta. Estas macetas son perfectas para mis flores y hierbas. Están hechas de material de alta calidad y son muy resistentes. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi jardín. El sistema de riego automático es muy útil y me ahorra mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque macetas para su jardín. Me gustó mucho el conjunto de 6 macetas de cerámica blanca de T4U. Están hechas de materiales de alta calidad, por lo que son duraderas y resistentes. El diseño simple es agradable para la vista y se ve bien en mi jardín. El tamaño es perfecto para mis plantas y cactus suculentos. Me encanta que sean resistentes al agua y al clima, por lo que puedo colocarlas en el exterior sin preocuparme por el daño. Además, me gusta que sean fáciles de limpiar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque macetas de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.